Hace un tiempo que te conocí Y los días más felices los viví solo por ti Yo era tan feliz, yo era tan feliz Pero un día me alejé de ti Las mañanas no volví a sonreír Y las noches más oscuras Las pasé lejos de ti Caminaba por las calles Sin saber a dónde ir Con un vacío en todo mi ser Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Las mañanas no volví a sonreír Y las noches más oscuras Las pasé lejos de ti Caminaba por las calles Sin saber a dónde ir Con un vacío en todo mi ser Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor ¡Bueno! Al primer amor Hace tiempo que me aleje de ti pero hoy me das La posibilidad de regresar sí a tu lado Y ya nada nunca separará mi camino Hasta el final quiero estar en el juego del primer amor Al primer amor Que me pueda separar del perfecto amor que tú me das Al primer amor Muerte, hambre, persecución, peligro, angustia o tribulación Al primer amor No volverán las noches oscuras ni los vacíos Al primer amor De ti nunca me he de apartar Ya no Vuelve, él te espera Con los brazos abiertos No volverán las noches oscuras ni las noches oscuras ni los hacen Momentos abiertos No volverán las noches oscuras ni las niñas Y ya está No volverán las noches oscuras ni los de fórum a la barra